Andrés Manuel López Obrador acabó con los matrimonios infantiles el día de ayer en un decreto oficial del Diario Oficial de la Federación y ningún medio de comunicación para variar está hablando del tema. Uno de los problemas más silenciosos y dolorosos en la sociedad mexicana son los matrimonios infantiles, las uniones forzadas o los matrimonios arreglados. ¿En qué consiste conceptualmente este problema? Bueno, entre otras cosas, la definición de estas tres temáticas, de estos tres tópicos, es cuando alguien interviene en una relación socioafectiva o amorosa para hacerlo forzado normalmente entre menores de edad. Matrimonio infantil, todo aquel matrimonio o unión que es forzada antes de los 18 años de edad. Y México, la verdad, sí enfrenta una grave crisis de matrimonios arreglados, de matrimonios infantiles. Nada más en el año 2020, más de 313 mil niñas y niños fueron matrimoniados, fueron casados de manera obligatoria a través de sus padres en el registro civil mexicano. Más de 313 mil niñas y niños que no superaban los 18 años de edad y que los rangos variaban de los 12 hasta los 17 años. México se ha esforzado en diversas maneras para acabar este problema, pero es que nunca ha habido una discusión abierta, un foro parlamentario, un foro abierto para que la ciudadanía discuta por qué de repente nuestros legisladores se duermen en ese tipo de cosas. Sin embargo, uno de los temas más importantes, uno de los logros más importantes que se han logrado dar cause a esta situación, a esta problemática, ha sido en el Senado de la República. Por ejemplo, el grupo parlamentario de Morena, y nuevamente los medios de comunicación no han hablado de esa situación, más de la mayoría de los senadores de la República aprobaron una iniciativa, una ley para castigar con más de 22 años de presión a todo ciudadano mexicano, por ende mayor a 18 años de edad, a todo ciudadano mexicano que obligue a menores de edad a tener matrimonio. Si se comprueba y se verifica este dato, entonces el mexicano que hizo este delito podría alcanzar la pena de hasta 22 años de presión. Y era tan urgente como necesario, México es el octavo país más alto del mundo, con la mayor tasa del mundo, en tener a jóvenes, a mujeres y a niños, a niñas y a niños, teniendo matrimonio, siendo casados por sus padres. Y el problema es que es difícil cuantificar la gravedad de la situación por un sencillo asunto, y no todos denuncian. Desgraciadamente no todos denuncian, y muchos desde luego que van al registro civil, y es ahí que la INEGI puede resolver si hay matrimonio infantil o no. Pero desgraciadamente en las zonas rurales y en las zonas más recónditas de nuestro país es donde el tema se agrava, y donde desgraciadamente no se puede cuantificar, no se puede censar, porque desgraciadamente no se denuncia y al paso de los años se ha visto como una situación normal. Pero con los datos, con las estadísticas que actualmente tenemos en nuestro poder, se calcula que una de cada 100 niñas mexicanas pasó por un matrimonio infantil. Es decir, se casó antes de los 18 años de edad. Una de cada 100. Pero no solamente también es en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Por ejemplo, el gobierno de la República informa que se calcula que el 3% de las mujeres que oscilan la edad de entre 20 y 24 años de edad, el 3% de las mujeres que viven en zonas urbanas entre los 20 y 24 años de edad, también tuvieron un matrimonio arreglado o un matrimonio infantil. El 3%. Ahora, con este contexto y con este panorama, es importantísimo el decreto que Andrés Manuel López Obrador publicó este 1 de diciembre. Un decreto silencioso que, de nueva cuenta, ningún medio de comunicación tomó como cobertura. No le pareció importante, pero creo que los mexicanos sí deben de saber de qué trata este decreto. López Obrador decretó como presidente de la República, dentro de sus facultades, que ahora, en nuestro país, la edad mínima para poder contraer nupcias, poder contraer matrimonio ante los ojos del Estado mexicano, será de 18 años de edad. Si alguien obliga a menores de edad a casarse entre ellos, la pena podría ser de 7 a 15 años. Pero si las víctimas resultan ser de una comunidad minoritaria, ya sea pueblos indígenas o personas con discapacidad, la sentencia aumenta a 7 años, llevándonos a los 22 años de los que hablábamos previamente. Déjame tu comentario sobre tu opinión en este momento con esta noticia que, insisto, ningún medio de comunicación informó, ni Reforma, ni El Universal, ni Televisa, ni TV Azteca. Nadie, a nadie le importó esta noticia, pero creo que es importante, creo que es un paso firme y, de nuevo, una acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Manuel Pedrero y nos estaremos viendo más pronto que tarde. Cuídense mucho. Un abrazo.